Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, con el gusto de saludarles. Pues hoy va a ser la historia muy breve, y lejos de ser historia, vamos a ver un par de fotografías del buen amigo Pedro Infante. Espero les guste. Comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.